Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con el intendente de turno, sino con una obligación del Estado independientemente quién sea el intendente que se encuentre en el momento. En mi caso concreto, esta administración, por medio de un decreto y de un dictamen del señor Ferreira, hizo una aclaración que el Consejo Deliberante debe crear los cargos en el presupuesto. Por esta razón es por la cual estoy aquí hoy. En febrero del 2020, en el proyecto de administración de este año, el decreto era de febrero del 2020, en el cual me notifican. En el presupuesto de este año se solicita que se creen dos cargos, el cargo de jefe de renta y el subjefe de renta, por el cual no se concursó y tampoco se llamó a concurso. De esta forma se está incumpliendo con el artículo 17 de la Carta Orgánica que obliga a garantizar la carrera administrativa en promoción, que se evalúe la eficiencia y el mérito para todos los ascensos. En mi caso, quiero aclarar que fue la primera vez que se nos permitió concursar para poder ascender, en el concurso hubo una junta examinadora, también hubo un miembro gremial, todo fue aprobado por unanimidad y por un decreto del Ejecutivo. Quiero también aclarar que esto no implica ni gastos ni erogaciones para la municipalidad, solamente significa respeto al reconocimiento del empleado y a la Carta Orgánica. Señora Presidenta, le quiero pedir a usted puntualmente que después de la sesión inaugural del 1 de marzo, este cuerpo legislativo trabaje en un reglamento interno de las audiencias públicas, porque me parece que es una falta de respeto que nosotros vengamos acá, hagamos planteamientos y después los concejales no nos contesten o nos contesten por encima. Yo creo que la idea de tener este encuentro es para que ustedes nos den respuesta, ¿para qué estamos sentados acá? Resulta que después, al otro día de la audiencia pública, hay concejales que hacen entrevistas radiales y nos responden en un medio radial las preguntas que nosotros hicimos acá. Entonces, si nosotros estamos participando de un órgano que es legal, estamos participando de este momento donde están los concejales, donde nosotros le hacemos los planteamientos, tiene que existir algún tipo de respuesta. ¿Qué tienen? ¿Miedo al diálogo? ¿Por qué no nos pueden contestar lo que nosotros les preguntamos? ¿Por qué no nos pudieron contestar lo del río? En la segunda lectura fue muy por arriba, no contestaron los puntos que nosotros les habíamos planteado. Cuando se comprometieron en ese Zoom, que nos iban a dar respuesta y que nos quedáramos tranquilos. Es más, recuerdo que un concejal, si no me equivoco, Genecio, instó al cuerpo a que nos dieran respuesta y no aceptaron los bloques de un lado y del otro. Entonces, concejales, si hacemos audiencias públicas, denos la respuesta, porque para eso estamos acá, para eso dejamos de hacer nuestras cosas y venimos a hacer los planteamientos de los proyectos en esta instancia, que creo que es lo mejor, que haya unido y vuelta. La Carta Orgánica no tiene un reglamento interno respecto a la audiencia pública. No está reglamentado, según escuché que algún concejal también lo dijo en algún medio radial. Entonces, pues bien, hoy, en mi primera intervención, les pido que tomen ese compromiso y que nos puedan dar respuesta. Pues bien, por eso estamos acá. Muchas gracias. De otro tema que quiero tocarles es que he visto que de nuevo aparece la famosa asignación o la partida para la Oficina de Participación Ciudadana, que tanto se cuestionó en anteriores gobiernos y que hicieron política de ese anexo que cobraban los concejales, que me parece que es momento que ustedes, como cuerpo legislativo, en este año que estamos viviendo, sepan y entiendan que es una oficina que ha quedado totalmente fuera de contexto de lo que el vecino necesita. No puede ser que en el 2020 los vecinos tengan que ir a un X lugar para llevarles los problemas que nosotros tenemos, cuando son ustedes los concejales que tienen que estar al lado del vecino tratando de detectar los problemas donde están. Nosotros no necesitamos que ustedes estén encerrados cuatro horas en una habitación donde nadie los va a ir a ver. Nosotros no necesitamos que con lo que cobraban ustedes después salieran a hacer política y decir, se lo don a una institución. No, señores, ustedes no tienen que donar esa plata, no la tienen que cobrar, porque esa plata se la está pagando porque supuestamente atienden a los vecinos y recolectan reclamos. No es así. No pueden hacer política con la plata que cobraban, después los veíamos que lo llevaban a instituciones. Me parece bárbaro, pero pónganlo del bolsillo ustedes. No lleven cheques de la Oficina de Participación Ciudadana para ayudar a una institución. No es así. Y eso me parece que es fundamental. Yo le di que tiene 450 mil pesos asignados. Bueno, replanteense realmente la funcionalidad de esa oficina. Si es realmente eficaz. Quisiera saber cuántos vecinos han atendido en esa oficina. ¿De cuántos vecinos han salido ordenanzas de ahí adentro? No. Es mi punto de vista y me parece que para el año legislativo que entra tienen que tenerlo en cuenta. Una oficina que después había concejales que no atendían ahí, sino que lo hacían ir a sus lugares partidarios. ¿Por qué yo vecino tengo que ir al lugar partidario que alquila externamente un concejal para plantear un problema? Si es una oficina del pueblo, es una oficina que debería ser institucional. Pues bien, si no la utilizan correctamente, sáquenla. Y también quiero, señoras secretarias, que consten acta, porque creo que es momento que la clase política tenga gestos con respecto a los salarios. Ya muchos han hablado los vecinos que están acá adelante. Yo hoy, en este recinto, les pido a ustedes concejales, no vaya a ser que el año que viene entre una modificación de esto y se aumenten los sueldos. No vaya a ser que el año que viene aumenten el gasto del consejo. No tienen que generar ustedes más erogaciones. Ustedes son servidores públicos. Ganen lo que es un salario vital y móvil. Ganen lo que es una categoría número uno inicial, como todos iniciamos en la municipalidad. Yo empecé a trabajar y está presente el contador Cravero con un becar de 1.700 pesos a la municipalidad. Ustedes están puestos ahí para escuchar a la gente y para tener empatía. La empatía se empieza con gestos. Es hora que ustedes le den el ejemplo al Ejecutivo, que ustedes tengan el gesto de poder bajarse el sueldo y aportarlo a otras cosas que necesita el municipio hoy. Es una responsabilidad. Es lo que yo necesito como vecino y creo que muchos lo necesitan como vecino. Gracias. 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 Gracias.